La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de febrero del 2020 jueves de la sexta semana del tiempo ordinario de la feria salterio segundo vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno cuando la luz se hace vaga y está cayendo la tarde venimos a ti señor para cantar tus bondades los pájaros se despiden piadosamente en los árboles y buscan calor de nido y blandura de plumajes así se vuelven fatigados los hombres a sus hogares cargando sus ilusiones o escondiendo sus maldades quieren olvidar la máquina olvidar sus vanidades descansar de tanto ruido y morir a sus pesares ya todo pide silencio se anuncia la noche amable convierte padre sus penas en abundancia de panes alivie tu mano pródiga tu mano buena de padre el cansancio de sus cuerpos sus codicias y sus males amén te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra antífona del salmo 71 primera estrofa dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que los montes traigan paz y los collados justicia que él defienda a los humildes del pueblo socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador que dure tanto como el sol como la luna de edad en edad que baje como lluvia sobre el césped como llovizna que empapa la tierra que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna que domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra que en su presencia se inclinen sus rivales que sus enemigos muerdan el polvo que los reyes de tarsis y de las islas le paguen tributo que los reyes de saba y de arabia le ofrezcan sus dones que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra socorrerá el señor a los hijos del pobre rescatará sus vidas de la violencia antífona del salmo 71 segunda estrofa él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres él rescatará sus vidas de la violencia su sangre será preciosa a sus ojos que viva y que le traigan el oro de saba él intercederá por el pobre y lo bendecirá que haya trigo abundante en los campos y onde en lo alto de los montes den fruto como el líbano y broten las espigas como hierba del campo que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra bendito sea el señor dios de israel el único que hace maravillas bendito por siempre su nombre glorioso que su gloria llene la tierra amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén socorrerá el señor a los hijos del pobre rescatará sus vidas de la violencia ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro dios gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos le vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro dios lectura breve la primera carta del apóstol san pedro capítulo primero por la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor fraternal no fingido amaos pues con intensidad y muy cordialmente unos a otros como quienes han sido engendrados no de semilla corruptible sino incorruptible por la palabra viva y permanente de dios responsorio breve el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar nada me falta gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor es mi pastor nada me falta a los que tienen hambre de ser justos el señor los colma de bienes antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a los que tienen hambre de ser justos el señor los colma de bienes preces elevemos a dios nuestros corazones agradecidos porque ha bendecido a su pueblo con toda clase de bienes espirituales y digámosle con fe bendice señor a tu pueblo dios todopoderoso y lleno de misericordia protege al santo padre y a nuestro obispo tomás que tú mismo has elegido para guiar a la iglesia bendice señor a tu pueblo protege señor a nuestros pueblos y ciudades y aleja de ellos todo mal bendice señor a tu pueblo multiplica como renuevo de olivo alrededor de tu mesa hijos que se consagren a tu reino siguiendo a jesucristo en pobreza castidad y obediencia bendice señor a tu pueblo conserva el propósito de aquellas de tus hijas que han consagrado a ti su virginidad para que en la integridad de su cuerpo y de su espíritu sigan al cordero donde quiera que vaya bendice señor a tu pueblo se pueden añadir algunas intenciones libres bendice señor a tu pueblo da la paz a los difuntos y permítenos encontrarlos nuevamente un día en tu reino bendice señor a tu pueblo ya que por jesucristo hemos llegado a ser hijos de dios acudamos con confianza a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración al ofrecerte señor nuestro sacrificio vespertino de alabanza te pedimos humildemente que meditando día y noche en tu palabra consigamos un día la luz y el premio de la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén oración para que venga el espíritu santo esta perfecta y bella oración fue dictada por la virgen maría nuestra señora de todos los pueblos nuestra madre desea que se rece esta corta oración todos los días para que el espíritu santo traiga la verdadera paz al mundo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén